Tania ha presentado su libro, Cacho de Buenos Aires, y está en línea ahora. Es un placer siempre hablar con Cacho, saberlo vivo y hablando, y lo vimos cantar con Susana, que se yo. Cacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Chiche, ¿cómo andás, papito? Todo bien, todo bien, todo bien. Impresionante que estés con esa claridad de voz y todo eso, lo que nos has hecho sufrir, Cacho, en ese programa de Susana, que nos mataste. Yo sé que sí, yo sé que sí. Yo también la pasé fulero, pero bueno, vamos a creer en los milagros, Chiche. Vamos a creer en los milagros porque lo tuyo es un milagro. Contame, Cacho, qué es Cacho de Buenos Aires, porque sé que has avanzado en zonas que nunca habías avanzado, uno de ellos tiene que ver con las adicciones, la verdad que me pareció muy valiente de tu parte lo que has hecho, para contar realmente que, digamos, independientemente de todo lo que significa Cacho como playboy y como tipo canchero y como ganador de la vida y un artista descomunal, tenías tus zonas oscuras y me parece muy bien que lo hayas reconocido, digo, es bárbaro eso. Sí, ¿cómo no lo voy a reconocer? Si además, por esas adicciones, viste, por la droga, me pasó todo lo que me pasó siempre, hasta la última internación, que estuve dos meses en coma, después con la traquetomía estuve 90 días, sin tomar agua, sin comer, después a la hora de la verdad, viste, te cae la ficha y decís, bueno, la verdad de la vida fue esta y a otra cosa, estoy muy bien, feliz, ya pudiste ganar toda la porquería, lo otro te pone, te vuelve un ser oscuro, fulero, y bueno, gracias a Dios estoy bárbaro, feliz, repuesto de todo, y con ganas de laburar. Y con ganas de laburar, ¿he visto ahí un título que querés adoptar un hijo, que todavía tenés la fantasía esa? Todavía tengo la fantasía un poco, no me quita el sueño, nunca me quito el sueño, pero bueno, no sé. Pero me parece maravilloso que puedas tenerlo como una opción, aunque sea, digo, como la nostalgia. Ahora, ¿sentís que te faltó un hijo en tu vida? Pienso que sí, a lo mejor, no estoy seguro, nunca tuve la sensación de tener un hijo, como sé ser padre, pero pienso que a lo mejor así, si uno cumple con todos los reglamentos sociales, es como que tenés que tener un hijo, pero no sé si es verdad. Todos tienen que tener un hijo, escribir un libro, pero otros lo pueden hacer. Vos has tenido una vida de creación importante, y bueno, a veces no se da tener todo, y bueno, no tuviste un hijo, pero tuviste una vida que realmente va a dejar una huella muy importante. Sí, fue una buena vida, tuve una buena niñez, una adolescencia bárbara, una familia hermosa, y la verdad, me pasó de estar muy bien toda la vida. Pasé una vida muy feliz, estuve muy infeliz con toda la porquería, la adicción y todo eso, ahora hemos alargado el pub. Está bien, pero lo importante es ese mensaje, ¿no?, de reconocer que, bueno, que son zonas oscuras y te atreviste a contarlo. Gancho, te mando un fuerte abrazo, un placer volver a hablar contigo.